¡Oh, Dios! ¡Sacó 200! ¡Vamos, nos salió una buena! ¿Cómo va a hacer ustedes el descartes en downhill? ¿El grupo? ¿Se tiran en grubos? Grubos pero separados como de 3 o 4 segundos porque igual se van a hacer... Esperen que no se licen Tiene que ser contado como 1.101, 1.102, 1.103 Así se cuentan los segundos Ahí pasan realmente los 3 o 4 segundos Ya lo podemos Se cae ahí después de la curva después Esta curva se van a cerrar O sea, se van derechito ¿No? ¿Se va a cerrar la curva? Tienes que abrirte por el wifi Tienes que tomarla acá igual es el auto Y de ahí para adelante Te acercáis a la raya Y después... Y de ahí te irán ahí para abajo Y en el otro lado es lo mismo Y manejáis con el pie Me lo juro que le va a pasar La curva se va a cerrar No, 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 no Esto es ciego Esta no me da miedo La que sigue me da miedo Ah, que ahí va ir recto para abajo Es que aparte de esto no tengo... Voy en dominio para girar para allá Para acá voy a girar bien cerrado Pero para allá me cuesta más que la caja No hay que hacer más que la caja No hay que hacer más que la caja No hay que hacer más que la caja Y bueno, es la visión Es lo que viene no... Oye, hay unos... Esta policía, ¿no? Si Si Es que... ¿No hay que irnos? 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 Si, pero... ¿No hay que irnos? ¿Tú te llevo cuando grabo videos cuando te encuentras la cuestión como está el largo? ¿Quieres? 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 Si voy muy aguastado la cuestión como que se empieza... ¿Te acostumbrado a que sea tan... No Que sea tan largo pero que sea más robusto Exacto Más grueso Más grueso ¿Se construye una vez más la tuya? Entonces... ¿Me tengo que ir más parado para poder grabar bien? Si no se mueve mucho ¿Me muevo mucho yo? ¿Me muevo mucho yo? Ya... Un casco Muy bien ¿Estamos? Si pasas al vuelo dices 4 segundos ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya quién va? ¿1.101 ¿1.102 ¿1.102 ¿1.103 ¿Ya bajaron 4 segundos? ¿Tienes bajos? ¿1.102 ¿1.103 ¿&? ¿1.104 ¿No? ¿1.104 ¿Ya bajaron 5 segundos? ¿1.102 ¿1.102 ¿1.102 ¿1.103 ¿1.103 ¿1.102 ¿1.103 ¿1.104 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.